Cae la nieve, esta tarde no vendrá, cae la nieve y mi amor de luto está. Es como un correjo de lágrimas blancas, el pájaro canta, las penas se dan al mar. Esta tarde no venderás, grito el desesperar, mas cae la nieve y no vienes a verme. Música Esta incertidumbre, el frío y la ausencia, odioso silencio. Inmensa tristeza, esta tarde no venderá, grito el desesperar. Mas cae la nieve y a mi lado no vienes. Música 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 Música